¡Ojojo! ¡Feliz Navidad, fanboys de Sony! Y ahora sí, todos juntos a la de 3, 1, 2 y 3... ¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony, lloroines, sopramando, sándwichera, PS4.5, sin potencia, perdedores... ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está abritado a lo tiempo para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos dos nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Danny Cruz y a Stone Wolf por haceros miembros del canal y apoyar el canal. Ahora sí, amigos, en el día de hoy os traigo dos videojuegos gratis para Xbox. Atentos, amigos, porque el primero es este videojuego que estéis viendo en pantalla. Y la verdad, amigos, que es un videojuego. Este videojuego es una auténtica locura. Además, que sepáis que este videojuego está optimizado tanto para Xbox Series X como para Xbox Series S. Y además se incluye Smart Delivery. O sea, realmente este videojuego lo tiene todo. Que sepáis que este videojuego es un shooter, ¿vale? Un shooter. Y la verdad, amigos, es que es un videojuego el cual es una auténtica locura. O sea, es un videojuego que tienes poderes. O sea, es un shooter, tienes poderes. Es una especie de Battle Royale. Y la verdad, amigos, que es un videojuego que está muy, pero que muy entretenido. Si aún no le habéis echado ojo y aún no habéis jugado ningunas partidas a este videojuego, de verdad que os recomiendo que os viciéis a este videojuego porque, sinceramente, es una auténtica locura de videojuego. Yo, la verdad, el día que lo probé dije, madre mía, pero qué cojones es esto. Y, sinceramente, es un videojuego muy, pero que muy divertido. Y una vez que te haces a los controles, la verdad es que lo gozas muchísimo con este videojuego. Un videojuego el cual recomiendo a todos mis hermanos de Xbox. Sinceramente, merece mucho la pena este videojuego ir a la Microsoft Store y descargarlo porque está totalmente gratis y lo vais a poder disfrutar sin tener que pagar ni tan solamente ni un solo peso, ni un solo céntimo. El siguiente videojuego que os traigo, madre mía, amigos, es mi calvo preferido. Y no estoy diciendo Don Limpio, sino estoy diciendo Hitman, en serio. Madre mía, Hitman. Si no recuerdo mal, o sea, los primeros videojuegos que disfruté de Hitman, si no recuerdo mal, creo que fueron en mi PS2. Y la verdad, amigos, es que me encanta este personaje. O sea, es un videojuego el cual requiere el tema del sigilio, ¿vale? Para que no te encuentren los enemigos ni te detecten. Tienes que ir siempre ahí por las paredes. Me gusta bastante lo que es la temática de este videojuego, ¿no? Como en todas las misiones, pues, te tienes que pensar cómo acabar con el objetivo, ¿no? Y sinceramente es un videojuego que está muy, pero que ve muy guapo. Y gráficamente es un videojuego que luce bastante bien. Y la verdad es que es lo que os comento. Me encanta ese momento en el cual te tienes que poner detrás de la pared, ¿no? En plan tiras algo para despistar a los enemigos. Y poco a poco te vas acercando a tu enemigo y lo matas. O sea, realmente, sinceramente, es un videojuego muy, pero que muy divertido. Si no habéis probado nunca Hitman, de verdad, creedme que es un videojuego que lo recomiendo totalmente a todos mis hermanos de Xbox. Y es que es un videojuego muy, pero que muy completo. A la hora de acabar con nuestros enemigos, madre mía, en serio, tenemos mil y una fórmulas para acabar con ellos. Sinceramente, la verdad es que esta clase de videojuegos, pues, me gustan muchísimo, ¿no? Porque son videojuegos que realmente, pues, puedes jugar durante un día, pues, estar jugando un rato. Luego al día siguiente puedes continuar, ¿no? Con el tema de las misiones. Y es un videojuego, la verdad, que se hace muy, pero que muy entretenido. Y enseguida, cuando ya dices, bueno, ya me he pasado este videojuego. Claro, es que has estado tan introducido en lo que es el videojuego que te se pasa súper rápido el tiempo. Y la verdad es que Hitman es un videojuego muy entretenido en el cual, pues, obviamente se lo recomiendo a todos mis hermanos de Xbox. Sinceramente, es un videojuego que merece muchísimo la pena. Y más cuando no vais a tener que pagar ni un solo céntimo para poder disfrutar de las misiones de Hitman. Y la verdad, amigos, me encanta, pues, obviamente, pues, cuando lo disfrazamos a nuestro personaje, ¿no? Pues, de cualquier cosa, ¿no? Como de cocinero o de guardia de seguridad, vamos. O, por ejemplo, vas de traje. Sinceramente, me gusta mucho el hecho de que, pues, puedes cambiarle lo que es la vestimenta del enemigo, ¿no? Para acabar con el enemigo, ¿no? O sea, cualquier cosa total para acabar con el objetivo que tienes en cada misión. Y, sinceramente, es un videojuego, pues, la verdad que se hace muy ameno siempre con todas sus misiones a la vez que tienes que pensar cómo voy a acabar con el objetivo, por dónde tengo que ir. Muy recomendado este Hitman. Ahora, amigos, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por apoyar el canal y haceros miembros del canal. Empezamos por... También tenemos a... ¡Suscríbete! 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 Gracias.